Luego de 10 meses de trabajo, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural entregó la reproducción facsimilar de la pintura mural del altar de las calaveras, del sitio arqueológico de Tenayuca, en el Estado de México. El pasado lunes 13 de junio, elaborada a través de una novedosa técnica de impresión en papel gel, utilizada por primera vez en nuestro país. Se acaban de cumplir 90 años del inicio de las excavaciones aquí en Tenayuca, y justo con este motivo fue que pensando a través, por supuesto, de la arqueóloga, cómo darle quizás un aliento mejor a este espacio, se solicitó el apoyo de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural para que pudiera hacerse una réplica de un fragmento de mural que estuvo originalmente en el altar de calaveras, que está allí, de hecho, en el sitio, y que desde los años 70, como una actividad de conservación, en aquel momento se desprendió ese pequeño fragmento, y ese pequeño fragmento fue trasladado al Museo Nacional de Antropología, donde está integrado en este momento en la Sala Mexicana. Asimismo, se entregó un documental sobre el inicio de las excavaciones en el sitio arqueológico de Tenayuca, y un video informativo que explica el proceso de elaboración de la reproducción facsimilar. Primero quiero agradecer a la Coordinación Nacional de Conservación y todas las actividades que hicieron para que se llevara a cabo este festejo. En lo personal es algo importantísimo, porque desde hace mucho sueño, con que esta salita tenga un uso más adecuado. Ahora el sueño se hizo realidad. Es una salita ya convertida en un espacio adecuado para exhibición de videos, para conferencias, y además la reproducción del facsímil de la pintura. Los productos de comunicación en torno al 90 aniversario del descubrimiento del sitio de Tenayuca son un proyecto desarrollado por la doctora Lucía Gómez Robles, anterior responsable del Área de Información y Comunicación de la CNSPC, con el apoyo de la Subdirección de Investigación para la Conservación, dirigida por Isabel Villaseñor Alonso, a petición de la arqueóloga Beatriz Zúñiga, responsable del sitio de Tenayuca. Gracias por ver el video.